Hace algún tiempo que naufrague, entré la plata de su juventud A la periva se me hundió un amor y mi vida se encachó Hace algún tiempo que naufrague, todos los besos que un día canté Con el aviento que donarlo que, que ya no volverá Hice inventario de lo que pedí, eché las cuentas de lo que invertí Años de otra noche sin dormir, y ahora soy músico y te tengo aquí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Por las escritas alguna canción, vendes su alma, vendes la ilusión Pero jamás la mía venderé, lo que no moriré A brigo de rodas si les doy calor Con una reina que fusionó mi voz Máquilla nostalgia si les doy color Con venta y armas que brindé Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir y ser de ti, quiero contar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad Quiero morir y ser de ti, quiero contar lo que perdí Quiero cantar, quiero gritar, para que entiendas que yo fui Solo jugar, quien se escondió entre canciones y una voz Quiero cantar, quiero contar lo que perdí Quiero cantar, quiero contar lo que perdí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.